Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Paul, ahora vamos a hacer un juego, un cuestionario. A ver si es cierto que me conoces como hermano, como carnal, como brother, como sea. Vamos a ver si es cierto que me conoces. Vamos a ver si yo conozco a Mario, aunque creo que vamos a fallar mucho los dos. Yo no puedo decir nada, pero yo sí te conozco un poquito. Pero se me hará hasta el final, Mario, recetado. Sí, es cierto. Aquí no voy a mentir, ustedes van a ver los dos finales. Y pues la primera pregunta va a ser, ¿cuál es su número favorito? ¿Alguna? Sí, ¿cuál es su número favorito? A ver si latina, porque yo no tengo. Debe ser mi número favorito. Yo supongo que el tuyo viene siendo el 5. No, el 5 no, ¿por qué? Porque es de mala calificación. No, es que no tiene nada de relación. En mí, pues. Por eso pienso que el 5 no hay dos, es falle. Yo pienso que el tuyo es el número... El 10. Para ver si le atinaste. Es un perfecto. Es un latinado. No es perfecto, pero... Miren, hasta en el fútbol yo siempre quise entender el 10. Incluso una vez me lo cambiaron por el 7, como el de CR7. Pero yo quería el 10. Es tan bueno. Le atiné, fue atinada, porque la letra no sabía. ¿Por qué pensás que el 10? ¿Por qué pensás que el 10? El 10 por tu fecha de nacimiento. Bueno, también tiene que ver mucho. Tienes razón. ¿Cuál es tu color favorito? Yo pienso que el tuyo es el azul. El de Mario es el... No sé entre cuál de los dos está el primero, pero ese uno es rojo o azul, pero yo lo voy a tirar al rojo. Sí me gusta, pero no es de mi favorito. El de los dos es el azul. Ya, tiene una piel. El mío viene sin... Sinceramente, sí está entre el azul y el rojo, pero me cargo más al azul también. Ah, ok. Que somos iguales. Qué melos. ¿Cuál es tu animal favorito? Yo pienso que el animal favorito de Mario es este... Los perritos. No. ¿No? Los dinosaurios. Ya lo hiciste, lo hiciste. Sí, los perros. Por lo regular, los perros grandes así que se vean como un Alaska, un Doberman, ese gran boxer. Yo siento que el animal favorito de Paul es la tortuga. Mira, mira. Me lo voy a contar en los negros de Paul. Paul tenía una tortuguita pequeña y la tenía en un pecerito. Y él le agarraba y él le daba besitos. Y una vez vino un primo de Guadalajara a Hugo, por cierto. De hecho, Hugo no la regaló. Te la regaló, exacto. Y ya una vez quiso demostrarle que Paul a Hugo, que le daba besos y le dijo, mira, Hugo, le doy besitos a la tortuga. Y luego la tortuga no se le pepenó de aquí. Le pegó una mordida y le sangró. Y le dio chiqui chiqui chiqui. Y desde ese entonces ya no la quiso. Fue un día de cumpleaños. Claro. Porque como mi primo Hugo de Guadalajara tiene un pasante de tortuga. Ahí saludo, saludo. Por eso me gustan. ¿Cuál es tu comida favorita? Una de las comidas favoritas que él casi no come frijoles. Pero lo que sí, yo siento que favorita puede ser rapino, puede ser taco. No. ¿No es mi favorito? No. Sí es mi favorito en top 5, pero no es la primera. Fíjate que a mí me gusta mucho una comida mexicana. ¿Ah, la mexicana? Ajá. Entonces ese es el... Los tamales. Nah. Esa pasa top 10. Entonces, ¿cuál es? Mi comida favorita son las enchiladas, ya sea de cualquier tipo de enchiladas. A ver tú, a ver tú, ahora tínalle cuál es mi comida favorita. Este, la verdad yo pienso... ¿Es mexicana? No. Ok, entonces yo creo que está entre lo que es muy usual, muy común, que es la pizza, la hamburguesa o el hot dog. No, tienes que decir nada. No, sí, yo sé, pero entre esos tres, yo pienso que la pizza. La verdad sí. La verdad sí, latinaje. Fíjense que yo soy como de comer más comida chatarra. Sí, más comida chatarra. Porque es hamburguesas, pizza, hot dog. A mí también me gusta mucho, pero no es como que... Pero sí, pero también comida mundial, internacional, es la pizza. Y comida mexicana, pues son los tacos al pastor. Ah, pues qué número uno. También nos gusta mucho comer tacos, la verdad. Altas o chaparritas. Sí. A ver, a Mario te dicen altas. Altas, sí, no. O sea, no, no muy altas, pero sí de un tamaño, pues más o menos normal. Que no lo rebasen. Que miran dos metros nomás. ¡Guau! No te creas, no, sí me gustan. Que no me alcance, pues, pero también medirlas con tacón, porque hay veces que se ponen tacones y te sobrepasan. Obvio, no quiero que las sobrepasen porque me siento como un femenino. Siente como un femenino. Como un femenino. Como un mirado. A ver, yo siento a Paul. No, creo que las... Sí, chaparritas. Sí, de izquierda. Saludos, ahí el... No, fíjense que sí me gustan las chaparritas. Porque dijeron Mario, uno de los puntos es que ya con tacones, Mario, ya se hacen una salta. Sí, de chaparritas, por favor. Latino, ahí voy bien. Va bien, va bien. La siguiente pregunta. Segunda pregunta. ¿Buenitas o morenas? Buenitas. Buenitas, sí, latísima. Así, a seca. Morenas. No, no sabes. Me gusta a mitad. No, por eso, pero yo soy una de las dos. Pues sí. Se carga más a lo moreno. Todas las mujeres son bonitas, pero sí se carga más a lo moreno. Más a lo moreno. Sí, yo no quiero. Mira, ahora no hay un específico, pero sí. Yo tampoco tengo un específico. Pero si yo veo una ruca caminando, pues sí me llaman. Pero si tú ves a una morena también caminando, así te llaman. Más como que sí, sí, ahí sí te cargas. Pues, ¿cuál es tu artista favorito? Ahí sí está difícil porque hay muchos géneros. De Mario, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. No es mexicano. No es mexicano. No es estadounidense. Estadounidense. Pero es muy conocido en México. A ver, ¿cuál es? Es Luis Miguel. Ya. Ahí es lo que más escucho. No es mi favorito, pero tiene de los que más escucho. Bueno, sí es favorito, pero no. Tiene de ganar. Lo de Paul, a ver, Paul sí me la pone bien difícil porque le escucha de todo. Muchos géneros. No sé si le guste la sinceramente estar complicada, pero yo de los que más veo que escuchan. Es un grupo museal que se llama Intocable, pero no sé si le guste. Pues, Intocable. Fíjate que sí sería uno de mis artistas favoritos. Sí lo podría en la asiento. No sé si le guste. Pero hay uno que es mundial. ¿Más todavía mundial? Michael Jackson. No te acuerdo. No sé si le guste. No sé si le guste. No, porque al menos ni sabes cómo bailar. No. Ahí lo ponías como bailado como Michael Jackson. Es cierto. Cuando estaba baby, como tres, cuatro años, es cuando bailaba como Michael Jackson. Sí, va a ser con Mario, Intocable pues, pero porque es este… Pero mundialmente es Michael Jackson. Exacto. Pero bueno… No, y tú te vas a modelizar un poquito mi gusto. ¿Cuál es tu película favorita? Yo recordé cuál es. ¿Cuál? Es una muy famosa que acaba de terminar su triología. Y también, Mario, es muy taquillera. Sí. Que es Spider-Man. Sí, mundial. Un día también. Exacto. Hasta Don Vicente también. Exacto. ¿Cuál es tu película favorita? La verdad es difícil. Es que hay muchos. Yo veo mucho lo que es también superhéroes. Lo que es cómics de Marvel. Yo siempre que viene siendo la de… Ay, caray, me la ponen difícil. Es más difícil. Es popular. Sí, es popular. Es del contrario. Del contrario. No hay Marvel. ¿Superman? No. ¿No? No. Pues nomás Superman y Batman. 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 Es malo. Es malo. Fíjate, a las taritas de Batman, a las taritas de Batman. No, a las taritas de Batman, a las taritas de Batman, ¿no? No, esta es chida. Me gustan mucho las taritas. ¿Más que Spider-Man? Sí, la verdad. Wow. Entonces son más competencias. Para pelear los dos mundos cinematográficos. ¿Cuál es tu fruta favorita? Está difícil porque yo come de todo tipo de frutas. Yo pienso que la de Pablo es la manzana. Sí. Bueno, sí, la verdad sí. Y también me gusta mucho la sandía. Pero yo también pensaría que Mario es la manzana. A ver, otra oportunidad. ¿Otra? ¿El mango? Sí, la segunda latina. ¿Playa o río? Yo diría que de Mario es más río. Porque no le gusta mucho el agua sanada. Sí, la verdad sí. Me gusta más el río porque es agua dulce. No me deshidrate y no me siento pegajosa. Nada, exacto. De Paola, mía y yo el río. Sí, no es el río. Sí, la verdad sí me gusta más el río. A ver, Mario, la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu bebida favorita? La Coca-Cola. La Coca-Cola. Fácil y rápidamente la paz. De Paola, la Pepsi. No te creas. Yo siento que hay muchos hueles. Yo siento que casi no tomo. Sí, es de Coca-Cola, pero no es su favorita. Yo siento que es una bebida como natural. Es una anaranjada o limonada. Sí. Sí, es como que más. Sí, es que me gusta mucho lo que es la anaranjada y la limonada. Bien, Mario, a ver si vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Ah, caray. Bueno, ya está con la prensa griego. Bombeo. No, para apagar el fuego. No, 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 no. Mi manguera ahí. No, no, no. Salva vida. Salva vida. No, ¿cuál era? Yo quería ser futbolista. Ah, no. No, que es, no, es profesión, pero es como que más diferente. Sí, es cierto, se me olvidó. Quiero ser el nuevo de Hugo Sánchez del médico. Ah, no. No lo pudimos saber. Está difícil. Sí, la verdad es difícil. De a favor yo pienso que quería ser doctor de pequeño. De pequeño quería ser doctor. Sí, ahí sí, ya tenía. Ya ahorita ya cambié. Bien. Ya tengo otras ideas. Bueno, ya, ya ahorita ya, ya ahorita ya se cambió. A ver, siguiente y última pregunta. ¿Gorditas o flaquitas? A Mario le gustan flaquitas. Le gustan delgadas. Que estén. A favor. Yo siento que le gustan, entre flaquitas y gorditas, que estén caderonas. Sí, sí tienes razón. Pero sí latinamos, está bien. Nos hagamos nuestros gustos. Y pues bueno, esta fue la última pregunta. Fue algo rápido para que ustedes nos conocen a pie. Ahí si se quieren abundar en el currículo de ustedes, ahí para favor. Ahí está. Espero les haya gustado este video. Ah, recuerden dejar su like. Vayan a suscribirse. Activar la campanita. Y también vayan a seguirnos a Facebook. Y queremos ayudar en mí. Ya sabes, porque nos estás dejando un poquito abandonados por ahí. Ahí está el link en la descripción. Y también aquí les vamos a dejar las letras. Y también les vamos a dejar nuestras cuentas de Instagram. Que van a aparecer por aquí. Y van a aparecer por aquí. Y van a aparecer por ahí. Mario y la mía. Bueno, Paola, hasta aquí llegamos al video. Exacto. Aquí finaliza este video. Y pues nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima, Mario. Y bye. 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 Bye.